Y los tenemos a los dos, Karina a la izquierda de su pantalla, señora, y está Karina y Andy. Saludamos primero a Andy que está arriba en el móvil móvil. ¿Cómo estás Andy? Buen día. ¿Cómo estás Lagarto? ¿Cómo están ustedes? Ya activamos este móvil móvil, saludamos allí a los chicos en el piso y también a los cordobeses que están arrancando en esta mañana, como decís, húmeda, pero que da cuenta de que ya ha pasado, digamos, el aguacero. Han quedado las calles con algunos charcos, algunos lugares más mojados que otros, pero da la sensación, esto no lo puedo confirmar, de que, bueno, la lluvia más potente fue durante la noche y la madrugada. Así está el cielo en la ciudad, todo cubierto. No está, digamos, a esta hora, por lo que vislumbramos según nuestra visual, este, cargado como para un nuevo chaparrón, pero uno nunca sabe, por las dudas hay que salir con una camperita o algún piloto o más bien el paraguas, el Lagarto. Así está Córdoba en este viernes que ya todos disfrutamos, esperando por supuesto estos días de fin de semana, muchos ya preparando asados, reuniones sociales para despedidas, con amigos, con la gente del laburo. Este, bueno, un montón de actividades que empiezan a suceder y no alcanzan los días para, bueno, juntarse con todos. De todas formas, hay que hacerse un espacio para saludar a los que más queremos, por supuesto, Lagarto. Ya estamos en el Orfeo, aquí en este vacunatorio, al que hemos venido ya infinidad de veces, por cierto, para comentar respecto a la actualización sobre las novedades de esta pandemia que, por supuesto, sigue vigente en el mundo y también, lógicamente, aquí en la Argentina, mientras espera en el transcurso de este día los resultados respecto a la secuenciación en el Instituto Malbran por un presunto caso de Omicron aquí en la provincia de Córdoba, que en definitiva también tiene en total a seis contactos estrechos más que, por supuesto, van a ser analizados, sin alarmar, por supuesto, porque por el momento, según se sabe en todo el mundo, en los casos que han surgido de Omicron, en principio son casos leves, sin, digamos, síntomas graves y consecuencias graves al respecto, pero hay que estar atentos, por supuesto, porque la pandemia nos ha venido sorprendiendo en los últimos, bueno, ya casi dos años. Lagarto, vinimos hasta el Orfeo para comentar esta nueva decisión que ha establecido la nación primero y a la que se ha adaptado la provincia de Córdoba respecto a la distancia entre la segunda y la tercera dosis. Veníamos diciendo en las últimas semanas que había que esperar seis meses para colocarse la tercera vacuna luego de haberse colocado la segunda. Bueno, de acuerdo a la última decisión y definición entre la nación y el resto de las provincias, esto se ha reducido a cinco meses, Lagarto. Por lo tanto, el periodo ventana entre la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus y la tercera dosis ahora es de cinco meses. Por lo tanto, reitero, tienen que haber pasado cinco meses de la última vacuna que te colocaste, la segunda vacuna que te colocaste para poder ir a cualquiera de los vacunatorios a aplicarte la tercera. Y continúa, como viene sucediendo desde el miércoles pasado, la vacunación de la tercera dosis a demanda de manera espontánea y sin turno previo en los vacunatorios de Córdoba. Aquí en Capital, Lagarto, y atención que vamos con los horarios. El que tenga a mano, tome nota, porque después nos llegan cientos de mensajes permanentemente para consultar los horarios. En Batería C, que es en la Ciudad Universitaria, funciona de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 de la tarde, de 8 a 19 horas. Y el domingo, que es el día que también tiene abierto Batería C, está abierto de 8 a 14 horas. En el comedor universitario, que también está en Ciudad Universitaria, funciona de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 8 a 14. El día domingo no abre. El autobac que está en Ciudad Universitaria, que está pegadito ahí al comedor universitario, funciona también de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8 a 14. En el pabellón argentino, que por supuesto está ubicado en la UNC, funciona de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 8 a 14. Y por último, el lugar donde estamos nosotros en este momento, el del Orfeo Superdomo, de lunes a viernes de 8 a 19 horas está abierto y los sábados de 8 a 14. Digamos, no lo voy a reiterar porque está largo repetirlo, lagarto, pero ahí están los horarios. El que quiera lo pueda rever en las aplicaciones y después en YouTube. Allí tienen todos los datos respecto a los horarios de la vacunación, para que todos mayores de 3 años puedan acudir a colocarse la tercera dosis contra el coronavirus. Siempre y cuando hayan pasado, como dijimos, 5 meses desde la segunda vacunación. ¿Cómo le va, señor? Buen día. Estamos en vivo. ¿Usted viene a colocarse la tercera dosis? Sí, hacía mucho que quería hablar, pero no se me dan las cosas. Dígame las cosas. Yo le digo a Charete, le digo a toda la gente que trabajan con la vacuna. ¿Por qué hemos esperado tantos meses dando las vacunas guardadas? Son unos inútiles. Son unos inútiles. ¿Por qué no nos han vacunado antes? Ya tengo como 7 meses y yo... ¿Usted se viene a colocar la tercera dosis? La tercera. Y las vacunas están ahí. ¿Usted viene a colocarse la tercera o segunda? La tercera. Pero las tendría que haber puesto antes. Pero había que respetar la distancia entre la segunda y la tercera dosis. No, si antes era un mes, dos meses, tres meses. Ya a los 6 meses se va el efecto de las vacunas. Se lo están diciendo acá al rato. ¿Por qué no vacunó antes? ¿Por qué si están las vacunas ahí guardadas? No le falta, le falta la cabeza. Gracias, le damos. Ahí está. Bueno, Magarto, vale recordar que hay un tiempo entre la primera y la segunda dosis y que, por supuesto, hay que respetar, como se estableció ahora, 5 meses de distancia entre la segunda y la tercera, ¿no? Claro, pero además, bueno, el doctor lo puede explicar mejor, son datos que recién se van conociendo. ¿Por qué? Porque parece la casuística ahora. Exactamente. Es decir, hay una vacuna nueva, todas las vacunas son nuevas, entonces se va conociendo ahora. Se va estudiando cómo han bajado los anticuerpos, los anticuerpos, sobre todo los morales, los que están en sangre circulando, por lo tanto, uno dando cuenta, la ciencia se va dando cuenta, cada cuánto hay que colocar la vacuna. Por eso corrigieron ahora. Por eso de 6 bajaron a 5. Bajaron a 5. Bueno, lo mejor el día de mañana es a 7. O a 4. O a 3. O a 4, no sé, no hay. Me parece que estamos viviendo la pandemia en tiempo real. Claro. Y eso es lo que tenemos que entender. No es que están paradas ahí las vacunas por desidia o por burocracia. Están paradas porque no hay a quién vacunar con eso hasta que se conocen estos estudios. Bueno, muy bien. 9 de la mañana con 23. Gracias, Andy. Volvemos en un ratito con tu móvil. Buena noticia. Se pueden vacunar a partir del quinto mes. Después de haberse colocado la segunda, pasan 5 meses, vas y te colocás la tercera. Por ejemplo, yo hoy voy a ir hoy mismo. Perfecto. Hoy mismo. Muy bien. Excelente. Y no me voy ya porque tengo miedo que me suspendan. Sí, tenés que hacer un programa. Y yo me pongo a la cuarta. A la cuarta. Están colocando a AstraZeneca, dijo, ¿no? Sí, AstraZeneca. AstraZeneca. Bueno.